¿Por qué fuiste mala conmigo? ¿Por qué fuiste dura conmigo? Si te di todo mi cariño y tú me rechazas Llevo mi vida con mucho dolor Hay un vacío en mi corazón Cuando comienzo a hablarte de amor te paras y te vas Pienso en ti, lo pienso Y sin embargo te amo No sabes cómo te extraño No puedo con este engaño No puedo vivir si me estás Y sin embargo te amo No sabes cómo te extraño No puedo con este engaño No puedo vivir si te vas Te extraño aquella sonrisa Te extraño todas tus caricias Te extraño hasta cuando me besas y miro y no estás Siento mi vida con mucho dolor Hay un vacío en mi corazón Cuando te miro y te hablo de amor Cuando te miro y te hablo de amor tú siempre te vas Pienso en ti, lo pienso Pienso en ti, lo pienso en ti, lo pienso en ti, lo pienso en ti Y sin embargo te amo No sabes cómo te extraño No puedo con este engaño No puedo vivir si te vas Pienso en ti, lo pienso en ti, lo pienso en ti Amo tu mirada, enamorado de ti Pienso en tu sonrisa, amo tu mirada, enamorado de ti Pero yo pienso en tu sonrisa y también extraño tu mirada Pienso en tu sonrisa, amo tu mirada, enamorado de ti Pero sin embargo te amo y te extraño Mira como te deseo Y tú no sabes que, el que así más no puede vivir sin ti Mami 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 en tu sonrisa, amo tu mirada, enamorado de ti Ay mamacita rica, vuelve pronto por favor Y no te demores Porque sufro, sufro, sufro Por tu amor Ay, 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 ay Pero que lindos ojos que tienes tú mi amor Esos besitos llenos de pasión Ay, 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 ay Yo pienso en ti amor Sueño contigo vida mía Música 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 ¡Gracias!